hola mis cuties como están bienvenidas y bienvenidos a este su programa a este su canal yo soy carla y es un placer tenerlas y tenerlos aquí conmigo en este vídeo bueno en el vídeo de hoy vamos a hacer la continuación que estamos haciendo en esta serie dedicada a el ambiente laboral en el vídeo de hoy les voy a compartir unos tips increíbles para cuando tú te equivoques cuando tú cometas un error en el trabajo así que si tú no sabes o no tienes idea de cómo puedes hacer cuando te equivocas porque recuerda que nadie es perfecto todos cometemos errores yo te voy a compartir unos tips aquí que te va a hacer la vida más fácil así que acompáñenme a ver este vídeo hasta el final y vamos a comenzar ya con el vídeo y bueno el primer consejo que les voy a compartir es de que empecemos a aceptar que nos equivocamos que cometemos errores yo sé que a veces el ego personal no nos ayuda y pues tratamos como de evadir que cometimos un error y dependiendo de qué trabajo tú hagas o cuál sea tu labor a veces se nos hace más fácil como cubrir el error que aceptarlo y yo te voy a recomendar que en un trabajo es mejor ser honesto aceptar que te equivocaste y obviamente esto va a mejorar va a mejorar tu forma de trabajar no eres perfecto y trata de buscar siempre la gota que derramó el vaso trata de buscar siempre qué es lo que genera qué es lo que te hace que te equivoques si es un un error repetitivo si te recomiendo que primeramente lo aceptes no aceptes que te estás equivocando no eres perfecto nadie es perfecto acepta el error reconoce que te equivocaste y soluciona el problema porque pues obviamente no puedes dejar que un error que fue cometido por ti venga y otra o te atengas a que otra persona lo solucione uno tiene que ser responsable con sus errores y tratar de enmendarlos también y mejores como empleado mejores como persona y eso te va a ayudar tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal dejo el segundo tip que te voy a compartir este que te evalúes si esta no es la primera vez que te sucede que te equivocas que comete este error evalúa te analiza porque es de que estás cometiendo este error para que no lo lleves a mayores pregúntate si tienes lo que es la capacitación adecuada si tienes el conocimiento adecuado para lo que te están solicitando para como digamos el rol o la posición que estás ejerciendo porque si no te sientes capaz si no te sientes seguro si no te sientes feliz a donde estás pues eso te va a causar como una fricción y no te va a ayudar a poder ejercer lo que tu trabajo entonces si necesitas capacitación pues si te recomiendo que tengas una muy buena comunicación con tus superiores con tus jefes y que les digas mira en esto y esto estoy fallando necesito que me vuelvan a entrenar para poder mejorar trata de localizar en qué área estás fallando porque estás fallando y si es algo en lo que tú puedes trabajar sin llevarlo a terceras personas pues ponte las pilas y trata de tú mismo entrenarte hay muchos cursos en el internet ahora tú al salir del trabajo buscas en qué área en qué lugar en qué parte de lo de lo que tú haces en tu trabajo necesitas entrenamiento necesitas mejorar y de esa manera tú te puedes también ayudar personalmente sin necesidad de escalarlo a niveles mayores pero y bueno vamos a pasar al siguiente tip y este va conectado al anterior y es y la empresa y los jefes y los supervisores y bueno es que dependiendo de cuál sea el trabajo o la posición que estás desempeñando tenemos que analizar que cuando te entrenaron cuando te buscaron cuando te contrataron te dieron lo que es la capacitación necesaria te enseñaron te te dieron esa oportunidad de poder practicar de poder aprender lo que estás desempeñando tú tienes que analizar te asincerarte y ser sincero porque pues es bastante difícil trabajar en un lugar donde tú ya te sientes bastante presionado porque pues enfócate en la área que estás fallando y o trata de acercarte a tus compañeros que tienen bastante experiencia que tú ves que se desempeñan muy bien en lo que tú estás haciendo y trata de agarrarte de ahí de un apoyo interno para que tú puedas desempeñar bien tu trabajo y que de esa manera pues no vayan a malinterpretarte y que al final por uno o dos errores y por una mala comunicación vayas a perder tu trabajo así que si te recomiendo que si no sabes hacer algo pues trata de asincerarte ser honesto comunicarte con tus jefes pero también igual no tengas miedo no tengas pena de abrirte porque pues esto no te hace menos competente al contrario una persona que se comunica que dice que tal cosa no la puedo hacer y está abierta a volver a entrenarse dice mucho de esa persona así que ánimos comunícate con tus jefes pidele que te vuelvan a entrenar o agárrate de las personas que trabajan contigo también y ve como tú puedes de esas personas aprender cosas y de esa manera mejorar en la posición que estás y ya no volver a cometer esos mismos errores y bueno mis cuties ha sido todo por el vídeo de hoy espero de que les haya gustado muchísimo este vídeo y sobre todo que te animes a aplicar estos tips estos consejos y espero de que te sirvan a mejorar tu ambiente laboral muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo es para mí un honor un placer estar aquí con ustedes todas las semanas con un videíto más te invito que vayas a seguirme en las redes sociales estoy como cutie tips carla por todos lados siempre te dejo lo que son mis redes sociales por acá y bueno muchísimas gracias al programa está pasando al canal 10 por tenerme siempre invitada todas las semanas con un videíto más gracias gracias honduras gracias chicos gracias chicas allá en el staff quiero decirles que los amo les mando mucho amor muchos abrazos y muchas bendiciones de parte de dios y nos vemos la siguiente semana con un próximo vídeo bye saludos